¡Sar-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r García solicitó licencia para participar rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Samuelito hizo primero esta solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que nomás le dijo, ahorita no esté chingando, tu requerimiento es improcedente, porque primero tiene que hacerlo al Congreso y después, si hay pleito, podrías venir pero de rodillas ante mí para ver si me ha piado y no antes, por lo que será el Congreso de Nuevo León, quien deberá decidir sobre dicha petición, pero ya los representantes del PRI del PAN, esos son malísimos, que tienen mayoría en la cámara, con la mano en el corazón, pero en el corazón de los huevos, anunciaron que le concederán, pero pura riata. Marte, el enemigo público número uno de los tabasqueños, Evaristo Ebrard Hernández interpuso igual que Marcelo, una queja ante la Comisión de Justicia de Morena, igual que Marcelo, y acusó al partido de irregularidades en su proceso interno, igual que Marcelo, este diantra le chupó la lengua a Evaristo, pero no hay pedo Evaristo, tú sigues dando espectáculo, eres el nord suiza que le pone sabor a este caldo político de Morena, donde te van a mandar de seguro por todo el riel de la ñonga, pero si te vas, vete con estilo, vete con clase, vete con botas como las que encuentras en Arte Piel Shop, para que te veas mero machuchón, ahí puedes encontrar un guatao de artículos de piel, Justin Boots, Tony Lama, camisas Darial y Wrangler como la camioneta, sombrero, cinturones para acuerear al Sancho y al chaneque, y mucho más, el caballo, el caballo ya lo pones tú demonio, Arte Piel Shop. Miércoles, levanta tus enseres, guarda tus documentos en nylon y mete a la cajuela del carro a tu abuela, pero si ya no cabe, no hay pedo, abandónala, total, ya vivió su vida la viejita, y jálenle para el albergue, fue lo que tuvieron que hacer miles de acapulqueños, luego de que Otis, huracán categoría 5, tocará tierra en guerrero, para que al final se degradara categoría 2, tan fuerte la devaluación de huracanes pues últimamente, Otis dejó palmeras derivadas, autodestruidos, algunas inundaciones y carreteras dañadas, lo que cualquier gobierno de este cochino país, deja comúnmente en su administración, fuerza hermanos guerrerenses, ahí les va a caer el Fonden, eso, sí, ya no existe, Dios mío, como si se tratara de un mal chiste, así mero culero, los diputados de Morena aprueban una ley contra la trata de personas y ustedes dirán, ¿y dónde es igualar de mil vergas este el chiste? Pues el chiste está en que quien avaló esta ley fue ni más ni menos que la mismísima Gloria Trevi, la del clan Trevi Andrade, como lo ven, Padre Santísimo, a estos diablos de la Cámara de Diputados no se les alumbre el pinche foco para ideas chingonas, coño, puras mamadas inventan, luego van a llevar a Adán Augusto para avalar una ley contra los codazos a las mujeres o a Manuel Andrade para firmar reformas a la venta de alcohol, ¿verdad? La verga, ¿eh? Mejor llévenme a mí, diantre, para que les firme una ley de buenos modales, coño. ¡Viernes! Cuando ya teníamos listas las palomitas, viamos encargada la bendición con la vecina y avisado en el trabajo que nos íbamos a enfermar el próximo lunes, la dirigencia nacional de Bolíen anuncia que se pospone semana y media la entrega de resultados de la famosísima encuesta, no más para hacerle la maldad a Evaristo, que ya se ilusiona nuevamente, con que con chance, si lo metan, ¡ah! 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 ¡Después de lamentable paso del huracán Opti por Acapulco, nuestro diluvio de la justicia, nuestra ráfara de la esperanza, nuestro tornado de la salvación, Andrés Manuel, ya me atoré, López Obrador, asegura que Acapulco volverá a estar de pie y que van 39 muertitos, por otra parte muchos dicen que la verga es, van más, otros dicen que la ayuda llega y otros que no hay ni verga de comer, mientras otros dicen que hay calma, hay versiones de robos y saqueos por guatao, y como diría la viejita, ya uno no sabe en qué mierda creer, lo que sí es que desde Tabasco a los guerrerenses les deseamos mucha fuerza, hermano. Y hablando de fuerza, si te hace falta, ¡jálate a Balrogim! Donde podrás entrenar con instructores capacitados y levantar chuzo a lo bestia en sus chingonas instalaciones, además aprenda a defenderte de los cholos perrilleros, así que ya lo sabes, ¡agarra fuerza en Balrogim! ¡Y domingo! Estaba la huesuda aburrida en domingo y recordó que es día del resumen para reírse un chingo, comenzó a verlo y se envergó de tanto comercial, ¡Me voy a llevar a Spider-Man Choco! dijo, con tono demencial, pasaban las notas y la calaca se ría por guatao, y dijo que a los que compartieran se los llevaba maníao, la flaca deseaba que diario hubieran resúmenes de eso, y se enteró que a los que le dan like les gustaba la sin hueso, la catrina terminó bien informada, que Ñonga va a ser si este resumen es pura mamada, la tileca no pudo llevarse a Spider-Man y se puso en huelga, y si viste este resumen, ¡sácate a la verga! ¡Soy su amigo sin esperma Choco! ¡Allá nos vemos! ¡Soy su amigo!